en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas a las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! Enel Generación Costanera Generamos energía para construir juntos un futuro mejor Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Estimados oyentes Que les habla Arturo Curatola Le doy la bienvenida a este nuevo programa Quinto año De Italiano Sistema de Gómez Hoy con la ausencia Por descanso merecido Nos acompaña el doctor Francisco Tossi Que está de vacaciones Conjuntamente con Claudio Parábola Nuestro secretario general Que también como columnista habitual De las novedades por Italia Pero acompañándonos Ya nos está el periodista Martino Rigazzi ANSA Ex-ANSA Que nos acompaña con unas novedades importantes Hola Martino, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo andamos? Bien, buenas tardes Están en los controles Gerardo Subirá Como siempre hace milagros Porque nosotros estamos todos alejados Uno de nosotros no nos vemos Por eso ciertas descoordinaciones Con producto de esta lejanía Pero Gerardo hace milagros Vamos a decirme Martino Que hoy nos va a acompañar Vicente Donato Director ejecutivo De la Fundación Observatorio PYME Entidad sin fines de lucro Constituida por la Universidad de Bolonia La Organización Techin Y la Unión Industrial Argentina La misión de esta organización O fundación Bueno, es promover la valorización cultural Del rol de las pequeñas y medianas empresas En la sociedad La investigación microeconómica aplicada Y las políticas públicas De apoyo al desarrollo productivo Pero hagámoslo más simple Hagámoslo más simple Digamos Que hace un diagnóstico Realmente importante Y muy puntilloso El doctor Donato Porque Él, digamos Dice ¿Por qué no se producen Los puestos de trabajo en Argentina Que se necesitan? ¿Y cuáles son las razones? Hoy le vamos a preguntar todo esto Para que de alguna manera Nos vaya guiando En este diagnóstico que él hace Que es muy puntual, le reitero Y que, bueno, demuestra Cómo estamos nosotros En último De los casos Como último en América Latina En la, digamos Construcción de empresas pibes Tenemos pocas empresas En el resto En el resto De Latinoamérica, ¿no? Así que, bueno Martino ¿Vos tenés algo también Para después En la segunda media hora, verdad? Sí, sí Vamos a A mandar al aire Una entrevista Una breve entrevista A Carlos Brasesco Que es un rosarino Que vive en Venecia Desde finales De los años 70 Y Se ocupa Es un artesano Hace Máscaras Las máscaras Son el emblema Un poco el símbolo Del carnaval de Venecia El más célebre Diría Con un perfil Completamente distinto De los carnavales del mundo Junto al de Río de Janeiro Ahí está el perfil distinto Y Entonces nos va a hablar Un poco de Cómo fue este carnaval Marcado Por la post-pandemia Por la pandemia Y por En plena coincidencia Con El estallido De la guerra En Ucraina Un clima Realmente Muy particular Para Un evento Que es sinónimo De fiesta, ¿no? Claro Bueno, efectivamente Me parece muy interesante Porque aquí cambia los roles No es un italiano Que está en la Argentina Sino un argentino Que está en Italia O sea Por primera vez Vamos a ver Hay un título, ¿verdad? Justamente De las máscaras De Venecia Y que Bueno, él mismo Lo va a contar Es una mezcla Muy interesante De historia Arte Turismo Y con esa particularidad Que tiene Italia Para lo que es Todo el mundo De la cultura Que es realmente Muy, muy interesante Tiene mucha tradición Pero también No deja de mirar El futuro, ¿no? Bueno Digamos que Es un enfoque Distinto De todo lo que Hacemos nosotros Habitualmente Bueno, estamos esperando Al doctor Donato Que llame Pero mientras tanto Podemos ir avanzando Con algunas noticias ¿Qué te parece? Ok De orden económico Digamos que Bueno Van a financiar Las pymes A compras de bienes De capital argentino Con tasas del 24% Por lo cual Estamos hablando Que son créditos Subsidiados Son muy interesantes Digamos Para las empresas Que están destinadas A la compra De bienes productivos Y es sentido Digamos A plazo de pago Con una tasa fija Muy baja Otra de las formas De conseguir créditos Más baratos Que es la inflación Proyectada A través del mercado De capitales Las pymes Digamos En el mercado De capitales Se financian A tasas del 36% A través de cheques De pagos inferidos Pero estos son Bastante caros todavía Digamos Si bien En relación A la inflación Proyectada Es baja Pero bueno De cualquier manera Nos parece a nosotros Que debería Debería Digamos Tener cierto subsidio Porque la gente Que va a pedir un préstamo Si se Si se embala Con un préstamo Y después resulta Que tiene problemas Para pagos No Debe ser algo Razo menos Bueno Creo que está en el aire El doctor Vicente Donato Sí Donato Buenas noches Hola Buenas noches Arturo Mucho gusto Gracias Acá nos acompaña Martino Riachi También periodista De ANSA Ex ANSA Y queremos decir Que el doctor Donato Es doctor En economía industrial De la Universidad De Bolonia Máster en desarrollo Económico Del Instituto Estudio De Estudio De Estudio De Desvilupo Económico De Italia Bueno Y también Se graduó En economía En la Universidad De Buenos Aires Pero nuestra convocatoria Hoy Vicente Como siempre lo hacemos Que nos expliques Un poco Qué pasa Con esto De los unicornios Que son importantes Pero que no alcanza ¿Por qué no nos compás Un poquitito Cómo es el origen De todo esto? Bueno Ustedes saben Que Digamos La digitalización La automatización La inteligencia artificial Son todas tecnologías Que en el mundo Van A una velocidad Tremenda Están avanzando Muchísimo Pero son tecnologías Justamente Que no son Generadoras De trabajo De baja calificación Son tecnologías Que exigen Trabajos de altísima Calificación técnica Y científica Y en ese desarrollo Tan veloz Y tan importante Para el progreso Tecnológico del mundo Quedan excluidas Pajas de población No solo en Argentina Ustedes piensan En el fenómeno En Trump ¿No? Donde la gente Los siderúrgicos Los metalúrgicos Que ya han excluido De los procesos De crecimiento En los últimos años En los últimos Tres, cuatro décadas Son los que De alguna manera Están reclamando Como que la industria Tradicional Vuelva a Estados Unidos Sacarla de China Y volverla a Estados Unidos Estoy queriendo decir Con esto Estas tecnologías Viajan a una velocidad Tremenda Pero no son generadoras De trabajo De baja calificación Y el problema Que nosotros tenemos En Argentina Estamos orgullosos De nuestros unicornios Pero el problema Que nosotros tenemos En Argentina Es que tenemos Cuarenta por ciento De pobreza Y que esa pobreza Se generó Especialmente Porque justamente Porque justamente No tenemos demanda De trabajo De baja calificación Entonces No hay creación De trabajo Podemos discutir Por qué no hay Creación de trabajo Pero ahora me parece Que el punto Esto es Darnos cuenta Que para que Argentina Crezca como país Sostenible Integrado Y que tenga una distribución De la riqueza Digamos Equilibrada Que no haga peligrar La democracia Porque no es que está En peligro La democracia En Argentina Pero como modelo En el mundo Lo que está pasando Es que tanta Exclusión de personas La gente se pone inquieta Y empieza a pedir Cambios de régimen Político Eso es lo que está pasando En algunos países Del mundo Que estamos viendo Entonces Ese no es un problema Que tenemos en Argentina Pero si en Argentina Tenemos Cuarenta por ciento De pobreza Entonces La pregunta es Si estamos Subsidiando Ustedes saben Que las industrias Del conocimiento Tienen un gran subsidio Digamos Disminución De impuestos A la ganancia Y tienen También Una disminución Muy notable De las contribuciones Patronales Para justamente Incentivarla La ley Que era la vieja Ley del software Ahora se transformó En la ley De industria De conocimiento Yo no estoy En contra Yo no estoy En contra De esa legislación Y de ese subsidio Lo que me pregunto Es si el señor González Que trabaja Y que produce Calzado En la matanza Tiene que pagar El cien por ciento Impuesto a las ganancias Y el cien por ciento De las contribuciones Patronales Contra el señor Pérez Que está en el centro De la ciudad De Buenos Aires Que hace nuevas Tecnologías Y que contrata Digamos Algunas personas Con estos beneficios Fiscales Entonces Creo que hace falta Una reflexión En Argentina Sobre este punto Una pregunta Vicente Digamos que Una pyme Paga Mucho más Que a una empresa Mediana O una empresa Grande Con respecto A impuestos ¿Verdad? No Digamos Ahí las Contribuciones Patronales ¿No? Las contribuciones Patronales Son iguales Prácticamente Para todas Las empresas No es el Coso real Del trabajo ¿No? No, claro Claro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy El tema es este Pagan lo mismo Las contribuciones Patronales Y también Los salarios De convenio Son bastante Parecidos No hay una Gran diferencia Entonces Lo que ocurre Es que Mientras El diferencial De productividad Entre una Empresa pequeña Y una empresa Grande De una multinacional Es muy alto La productividad De la mano De obra En una empresa Multinacional Porque los procesos Están bien definidos Porque hay Mucho intensivo En capital Por muchísimas Razones La productividad Es muy alta Sin embargo La diferencia De salarios Con las empresas Más chicas No es tan grande Entonces Lo que tenemos Es El diferencial De productividad Es 10 Y el diferencial De salarios En cambio Es 5 Lo que tenemos En la base Productiva De Argentina Es una empresa Pequeña Que produce 10 veces menos Y en la productividad Un décimo De la multinacional Pero sin embargo Paga salarios Y paga contribuciones Muy parecidas Entonces ¿Cómo puede generar Empleo Esa empresa? Esa es la pregunta Bueno La prueba está En la falta De creación De empresas PYME ¿No? En relación Al resto De América Latina Nosotros fuimos El país De mayor creación En su momento Y ahora estamos Últimos ¿Cómo es la proporción Con el resto De los países? No, bueno Nosotros Argentina Fue uno de los países Con una fauna Empresarial Más abundante De América Latina Teníamos Teníamos muchas más Empresas Per cápita Que el resto De América Latina Hoy estamos En niveles Vergonzosos Porque Hoy tenemos Una proporción De aproximadamente 14 empresas En Argentina Cada mil habitantes Cuando nuestros vecinos De Chile Están en 50 Nuestros grandes Amigos Están en 40 Estamos en niveles De creación De empresas Justamente Por estos problemas De creación De empresas Muy, muy Tenemos un stock De empresas Que se fue agotando Entonces tenemos Un stock De empresas Muy bajo Y además Tenemos una tasa De natalidad Africana Lamentablemente Hay que decirlo Si uno mira Las estadísticas Del Banco Mundial Cuántas empresas Nacen En Argentina En proporción A la cantidad De habitantes Tenemos niveles Desde el África Sub-Cardiana No nacen Empresas En Argentina La tasa De natalidad Es paupérrica O sea que Tenemos Un combo Bastante negativo Que si no tenemos Creación de empresas No tenemos Creación de empleo Es obvio Muy negativo Entonces lo que Digo Hace falta Una reflexión No macroeconómica Que por supuesto Hace falta Y la estamos Diciendo La estamos Diciendo La economía Internacional Entonces Va a ser 2,5 2,3 O 3,4 Eso es importante Pero mientras Nosotros No miremos La microeconomía La economía Digamos Productiva De las empresas Que no analicemos Los diferenciales De productividad Y las cargas Tanto Fiscales Como Ferencias salariales O la situación Del trabajo En el mundo productivo No vamos a salir No vamos a salir Vamos a estabilizar La macroeconomía Nada 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 También hay una cuestión La empresa PyME Se sumerge En la informalidad Cuando ve que no llega Entonces ¿Para qué voy a pagar Semejante cantidad De impuestos Se va a lo informal Y esto No solamente Produce Una competencia De leal Sino también Lo que significa Para la gente ¿No? Arturo Aquí todo No es eficiente Porque como digo Si el diferencial De productividad Es 10 Y el diferencial De salario Es 5 Obviamente Obviamente La primera Reacción De la empresa Es justamente Ir a la informalidad Porque por lo menos Se ahorra las cargas sociales ¿Verdad? Paga el salario En mano Y se ahorra las cargas sociales Ahora Si eso fuera suficiente Estaríamos viendo Nacer empresas En la informalidad Pero no nace Ni aún En la informalidad Eso es el drama Porque Nosotros Digamos Una dinámica Empresarial De empresas Muy Digamos Una dinámica De creación De empresas Pero decimos Pero son todas informales Bueno Tendríamos ahí Un debate Sobre Cómo formalizarlas Pero el problema Que tenemos acá Es más importante Es decir Aún defendiéndose De las empresas Siendo la informalidad No sobrevive ¿Cómo juega ¿Cómo juega El financiamiento Para las empresas Esto Digamos Y la capacitación Técnica De la población ¿Cómo juega? Bueno Todo eso Debería ir Porque nosotros Tenemos acá Dos soluciones ¿No? Tenemos la solución De Por ejemplo Dar un sustitio Como se le da La ley de conocimiento A las empresas Más Digamos Los sectores Tradicionales Para bajarle Un poco Los costos La otra Es aumentar La productividad Entonces El diferencial De productividad Es 10 Podríamos que Era un diferencial De productividad Digamos De 5 Estaríamos Mucho mejor Porque la diferencial De salario Es 5 Entonces Estaríamos igualando Salarios Con productividad ¿Cómo se aumenta La productividad? Bueno La productividad Se aumenta Con modernización De las empresas Con crédito Para que las empresas Se equipen Para que Descalifiquen Y organizen Mejor Sus recursos Humanos Entonces El tema El tema Del financiamiento El financiamiento De la actividad Productiva Con El telio Justamente Razonable Para las empresas Más chicas Es un tema Es un tema Central Y la modernización De los recursos Humanos La organización Productiva Es decir Tenemos Que atacar El problema Desde dos lados Ayudarlas Con Para que El diferencial De costos Con las grandes Digamos Pueda ser Favorable Para las empresas Más chicas Reducir Reducirle Los costos Por ejemplo Con estos sistemas De contribuciones Patronales Y de impuestos Diferenciados Así como lo hace La ley Del conocimiento Y además Al mismo tiempo Unión de crédito Para las empresas A programas De asistencia Técnica Para aumentar La productividad Los dos puntos Hay que tocar Hay que aumentar La productividad Y al mismo tiempo Bajar De los costos Laborales A estas empresas Sí También en la cuestión De financiamiento Si bien Se está ofreciendo Digamos Para bienes de capital Tasa del 24% También Acá Al poner las normas De Basilea Sobre todo Para los bancos Nos pone contra La espada de la pared No todo el mundo Cumple Digamos Arrajatabla A las condiciones Que un banco Te exige Si los bancos Siguen intertérritos Con las mismas condiciones Si bien Hay sociedad De garantía Recíproca Pero esto También aumenta El valor Del crédito O sea Hay muchas cosas Que nosotros Decimos todos los días De que estamos enfermos Pero no estamos Haciendo el diagnóstico Que estás haciendo vos Vicente Pero que nos muestra Realmente Con una cantidad De falencias Que agrupadas Agrupadas Dice Es imposible Que las pymes Puedan crear empleo Cuando se niega Por ejemplo No digo Una reforma laboral Sino un régimen especial Para las pequeñas Y medianas empresas Yo no quiero Que esté desprotegido Un obrero Ni un empleado Pero si tiene que haber Un régimen especial Para una pyme O una micropyme Una empresa Que tiene Una micropyme Que tiene 10 personas No puede tener Del mismo régimen laboral Que una empresa Con 10.000 Me parece que es un absurdo Exactamente Yo creo que no hace falta Una reforma laboral Simplemente Hace falta Trabajar Sobre productividad Digamos El tema De la reforma laboral Es muy complejo Y no se puede abordar En una conversación Y digamos Que es un tema Realmente complejo Yo creo que en este momento No tenemos que perder tiempo En debatir una reforma laboral Y tenemos que Invertir todo nuestro tiempo En ver Cómo Cómo Suscribamos los costos De las empresas Que están Creando Que necesitan Crear trabajo Y cómo Cómo aumentamos Cuáles son los instrumentos Para aumentar La productividad Las dos cosas Lo tenemos que bajar Y cuando digo Suscribamos No digo más Caso público Porque De alguna manera Entiendo Perdón No, no entiendo Entiendo lo que estabas diciendo Sí, correcto Perdón Digo Cuando digo Suscribamos Ustedes piensen Toda Es lo que decías Vos Arturo Muchas empresas Van a la informalidad ¿Verdad? ¿Dónde está concentrada Toda la informalidad De la Argentina? El 80% De la informalidad Laboral En Argentina Se concentra En empresas Que tienen Menos de 10 ocupados ¿Verdad? Entonces Son 3 millones Y media personas Esos 3 millones Y media personas No tienen Digamos No van a tener Publicación No tienen Contribuciones Digamos Sociales No tienen Están en la informalidad Terrible Terrible ¿Por qué no hacemos ahí? ¿Por qué no hacemos Un esfuerzo ahí? Justamente Si ya no pagan Si ya no pagan ¿Por qué no podemos Formalizarlos Exhibiendo Exhibiendo De las contribuciones Patronales A esos 4 millones De personas Pensando Que esos 4 millones De personas Van a estar Más integrados A la vida social Más integrados A las empresas Más orgullosos De poder trabajar Formalizado Eso va a tener También un impacto Positivo En la productividad No puedo Digamos Ahora Entrar en Detalles técnicos Pero Hay un plan Para eso Desde la administración Lo hemos venido Trabajando Desde hace años Ese es un Proyecto Una idea Que hay que Trabajarla Estamos para Discutirla Pero No necesariamente Una reforma laboral Y Analizar La base Productiva La vecina Con datos No con Trabajarla No sé Si estoy Siendo Suficientemente Claro Estoy Siendo Rápido Pero Me parece Que el tema Por lo que Quisiera dejar Como Como mensaje Arturo Es Hay que mirar Los diferenciales De productividad Y hay que mirar Los diferenciales De salario Si los diferenciales De productividad Son mucho mayores Pero los diferenciales De salario No vamos a crear Empleo A menos que Hagamos Salvo De la base Productiva Yo lo que Escucho Vicente Con todo Respecto A los políticos Dicen Hay que hacer Hay que hacer Pero no dicen Cómo Vos están Marcando acá Claramente El diagnóstico De la enfermedad Acá está Bien Bien Nosotros Queremos Seguir Creando Empresas Pyme Que son las que Generan trabajo Acá están Los motivos De la enfermedad El diagnóstico Está Ahora Con voluntarismo No se va A ningún Lado Acá Teníamos También En esto Digamos Una carga Tributaria Que informa El Banco Mundial Que nuestra Diferencia Con respecto A los demás Países Es realmente Importantísima ¿Cómo podemos Promover Nosotros El empleo Si nos ponen El pie En la cabeza Para seguir Adelante Creo que Realmente Hay que replantearlo Con este Diagnóstico Que hace La fundación Pyme La fundación Observatorio Pyme Que es Clarísimo Y que Bueno Que da la pauta De cómo Tenemos que Encarar el problema ¿No? Bueno A ver Martino Rigazzi Está acá El periodista ¿Alguna Pregunta Martino? Sí No Muy interesante Todo Tu planteo Inicial Vicente Me pareció Súper Estimulante También El resto Pero mirando A la A la primera Parte De todo Lo que Dijiste En Esa especie En esa suerte De lucha Entre comillas Esto ha sido Un discurso Esquematizado Por supuesto Entre unicornios Que no crean Trabajo Y Pymes Y Las diferencias Que hay De la mirada Impositiva Hacia las dos Áreas Me pregunto Si Digamos El tema Clave No es justamente El de tener Sistemas Impositivos Inteligentes Entre comillas Cuyo Cuyo Unico Objetivo No sea Recaudar Y nada Más Sino Ir Graduando Sobre El Capitalismo Avanza Va Para atrás Crea Nuevos Protagonistas Y vaya Si Los unicornios Son nuevos Protagonistas Entonces, el tema no parte tanto del lado de la producción, sino justamente de una sensibilidad mucho mayor del lado impositivo. Y esto me llega a la otra pregunta que quiero hacerte, que está vinculada. ¿Cómo resuelve este tema, esta especie de dicotomía, otros países avanzados desde el punto de vista impositivo? ¿Cómo tratan a los unicornios? ¿Hay mucho beneficio también o no? No, no, pero digo, a ver, una cosa clara. Yo no estoy diciendo, justamente quiero dejarlo esto claro, no estoy diciendo que los unicornios son, digamos, no, 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 digamos que no tenemos que, o que los unicornios no son, todo lo contrario. Lo que digo es, tenemos que ver esos unicornios, van veloces y van solos. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos para darle un empujón a los que no van veloz, no van solos, pero son los que generan la mayor cantidad de trabajo para tener una sociedad más democrática y más justa, más democrática, porque digo, con 40% de pobres, de gente que apenas alcanza a la necesidad de vaca, no es muy democrático esta situación, hay que mirarla a esta situación. Pero, ¿qué hacen los otros países? Los otros países, en los otros países, los diferenciales de productividad entre tamaños de prensa y entre distintos sectores son muy bajos. Los países que han logrado la convergencia de productividad. Esto es un dato clave, me parece, Vicente. Ese es un dato totalmente clave, porque el desarrollo es convergencia de productividad. ¿Por qué hay? ¿Por qué comprar? O sea, esa convergencia de productividad, en cierto sentido, disipa o hace disminuir de manera significativa el problema. Por supuesto, porque cuando vos tenés una convergencia, tenés bajos diferenciales de productividad, también podés tener un régimen fiscal bastante mejor, porque la divergencia es baja. Ahora, cuando tenés una divergencia como los países también de desarrollo, tremenda, que además que se están peleando, tenés un problemón, tenés un problemón en la base. Claro, claro. Entonces, países como Italia, digamos que no todo lo que han hecho, pero han hecho un trabajo histórico. Ustedes saben, digamos, en Italia hubo mucho debate, ahora hemos tenido tiempo que entrar, pero ustedes saben, si vos se acuerdan, la ley del artigianato, ¿no? Era una ley del artigianato, era una ley que trataba de manera muy pública a las empresas de menos de 10, 12 ocupados, ahora no recuerdo exactamente la Francia, donde además el dueño trabajaba en empresas, no era una accionista, ¿verdad? Entonces, eso fue lentamente, la diferencia de productividad en Italia es un poquito más grande que el de las más bajas. Vicente, te pido, por favor, podemos esperar unos minutos, vamos a la noticia y volvemos. Bueno. Bueno, a las noticias, vamos, Gerardo, adelante. www.am1220.com.am1220 Estamos con vos, estamos en vos. La posada Morado Ventos Telvera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 extrusivos departamentos estilo búngalos totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos. Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800 227 2583. SSS salud.gov.ar. RNMP 1336. Este verano, viví lo diferente con Omint. Si sos socio, disfrutá de los mejores balnearios y actividades. Descuentos en toldos y sombrillas. Clases de zumba, yoga y funcional. Sector exclusivo de coworking. Descuentos en la obra de Teatro Madres en Mar del Plata. Y descuentos en Greenfish de 18 Hoyos en Mar del Plata Golf Club. Si vas a Pinamar, búscalos en el balneario El Pájaro y en el espacio de marketing registrado. ¿En Mar del Plata? Visítalos en el Mar del Plata Golf Club y en el Teatro Provincial. Y si estás en Villa Carlos Paz, te esperan en la playa Paradores. No te olvides de visitar las redes sociales de Omint para conocer la sección de descuentos y beneficios que tienen para vos. Omint Digital. La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada. 0800 227 2583. SSS salud.gov.ar. RNNP 1336. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok. Arroba ecomedios 1220. Bueno, estamos escuchando al doctor Vicente Donato. No necesita mucha presentación porque todos lo conocen, pero igualmente debemos decir, bueno, que cumple un rol muy importante en la Fundación Observatorio PYME y también es miembro, también de la sede de la Universidad de Bolonia en Buenos Aires, es miembro del Consejo Científico y director de recientemente constituido Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico de Territorio e Instituciones. Te seguimos escuchando y me gustaría hacer, digamos, puntualmente en algo que declaraste que dice que la natalidad empresarial en la Argentina es paupérrima. Pasamos de 14 empresas cada mil habitantes contra 25 que tiene Brasil y 58 en Chile. Toda esta decadencia no es humana. Esto es algo, digamos, de tema político porque la capacidad de la gente nuestra está demostrada permanentemente. ¿Qué pensamos de este tema que escribiste acá o que mencionaste, Vicente? Bueno, bueno, justamente el tema, ¿cuál es la causa de la natalidad empresaria? Vamos a estudiar cuáles son los factores que generan empresas. Tenemos básicamente tres. En todo el mundo, el igual está muy estudiante. El primer punto, el primer punto son las capacidades técnicas de la población, ¿no? La discusión de las capacidades técnicas, saber hacer. ¿Cuánta gente hay que sabe hacer, que sabe trabajar para producir, para hacer algo? Ese es el primer punto, la discusión del conocimiento en la población. No estamos mal del todo, aunque estamos yendo para atrás porque a medida que la producción, digamos, si no se expande la producción, tampoco hay posibilidades, digamos, de apreciar mucho, ¿no? ¿Se acuerdan de esa cosa italiana de la gente que salía de la fábrica y que se ponía a hacer en su trabajo? Bueno, justamente en los años 70, 70, pero la gente, digamos, salía del campo y se ponía a trabajar en un tratero, salía de una fábrica y se ponía a hacer un tallercito. Había, hay un saber técnico incorporado en la población que es muy importante. Por eso es tan importante en Argentina el tema que estamos promoviendo de las escuelas técnicas. Ahí se aprende a hacer y los técnicos se transforman en creciadores. En la medida que la educación técnica no avance, tampoco tenemos justamente capacidad técnica para avanzar. El segundo punto es el financiamiento de la natalidad empresaria. Nadie puede emprender por si no tiene una palanca financiera para poder comprar las tres sillas que necesita para la empresa, la computadora. Ahora, entonces, ¿qué pasa si no tenemos un financiamiento del capital inicial de la empresa? Con esto es que la empresa está funcionando por el mismo desarrollo que autofinancia. Pero al principio, necesitamos justamente los países que tienen distintos programas para financiar el inicio de la actividad. Ese es el segundo punto que genera empresas. Y el tercer punto es la presión fiscal. Y yo apenas la tomo la cabeza. Voy a pagar las mismas contribuciones patrocinarias que paga el señor, la multinacional, la empresa grande. Pero no tenemos un sistema productivo, un sistema integrado, que tiene empresas grandes, pequeñas. Lo que estoy queriendo decir es que está muy estudiado, ¿no? Lo hemos estudiado hasta el tanto. Las variables que determinan la natalidad empresarial son estas tres. Conocimiento técnico, financiamiento de la actividad inicial y una política impositiva que permitan tomar la camisa. Entonces, en esas tres cosas no ponemos atención. No va a haber natalidad. Diagnóstico correcto. Ahora, yo pregunto, disculpame que te interrumpa, Vicente, pero los políticos no escuchan todo esto. Digo yo, no es cuestión de voluntarismo, sencillamente, sino sentarse a ver cómo resolvemos estos problemas. Porque no es una cuestión de, ah, sí, hay que hacer. Yo escucho a todo el mundo, hay que hacer. Pero no es nadie, dice cómo. Y aquí, con este diagnóstico, que vos has hecho con crudeza y con realismo, bueno, se dice cómo. O sea, ojalá escuchen los políticos, no sé si este programa, pero por lo menos que escuchen a Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME y de la Universidad de Bolonia, que ha hecho un diagnóstico para cómo tiene que curarse, o por lo menos empezar a curarse, esta enfermedad que es la desocupación, la falta de mano de obra. Gracias, Vicente, por tu tiempo, como siempre. No, muchas gracias por llamar y muchos éxitos en el programa. Y que cada vez me gustan más. Gracias, Vicente, gracias. Vamos a llamar en otro momento porque sabemos que permanentemente estás trabajando con este tema. Han escuchado a Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME. Un abrazo, Vicente. Bueno, Martín, ¿estás ahí? Estamos, estamos. Bueno, vamos a hablar de... Nos dejó, nos dejó de espalda, Vicente. Sí, con muchas preguntas para hacer, ¿no? Es tan simple lo que... Muchas preguntas, y recordó algo fundamental de Italia, que es esta creación empresarial por osmosis, o sea, un obrero, un trabajador, un ingeniero, lo que sea, muy especializado, se va de la empresa y, a su vez, crea otra nueva empresa, trayéndose todo el background de profesionalidad que adquirió la primera empresa. Ese es un mecanismo profundamente sano, creo. Claro, pero fíjate una cosa, que esto es la historia que nosotros narramos en cada programa. Le preguntamos, señor, ¿cuándo? No, yo empecé en el año 50 y pico, 60, mi abuelo, mi padre, o sea, gente que ha empezado de esa manera. O sea, no es que tenemos que empezar a sentarnos en un sillón ejecutivo y mirar a ver cómo trabaja el resto. No, esto es poner agallas, ganas, voluntad, esfuerzo, sacrificio. No hay nada sin esto. La gente cree que, no sé, que se nos mira a los milagros. A partir de lo que dice, de lo que acabamos de escuchar, no alcanza más con esto. Falta toda una serie de cosas, o sea, el tema impositivo, el tema de la formación personal, el tema de los bancos. Antes, digamos, hace años podía ser así, ahora ya no baja, no alcanza más. Falta toda otra serie de, no sé cómo llamarlos, de soportes, de sostenes a ese espíritu imprenditorial que vos señalás. Perfecto. Mira, yo creo que tenemos que ver esto seriamente, de recrear esta cultura, que nosotros tratamos con nuestro programa de difundirlo para mostrar cómo se llega a determinado lugar. Ahora, la política tiene la palabra. Esto no es ni la economía, es la política. Los políticos tienen que escuchar a los que saben, a los que han vivido, a los que han estudiado, como en este caso Vicente Donato, que hace años que está con la Fundación Los Oratorios Pymes y hace un diagnóstico cruel. Bueno, ¿qué te parece si pasamos una grabación de la entrevista tuya del día de la fecha? ¿Sí? Sí. Vamos a ver si está Gerardo Fudilada ahí, escuchándolo. Dale. Explicamos un minuto quién es el señor entrevistado. Dale, perfecto. Me parece maravilloso. Dale. Bueno, Carlos Brasesco es un rosarino que a los finales de los años 70 llega a Venecia para terminar sus estudios en la Facultad de Arquitectura y comienza a hacer máscaras. A partir de ahí, y a lo largo de los últimos tres décadas, se convierte en protagonista de este mundo de las máscaras, que a su vez es un elemento clave del Carnaval de Venecia que tuvo lugar esta semana, que acaba de concluir, y que es una fiesta, es arte, es cultura, es un poco de todo, es turismo, es economía. Por lo tanto, es uno de los eventos más comentados y más publicitados y con más presencia de todo el año en Italia, el Carnaval de Venecia, contado por un protagonista. Bueno, Gerardo, ¿podemos pasar la entrevista? Hola, Carlos. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Bueno, acá estamos en Venecia. Perfecto. En Venecia, que prácticamente está concluyendo esta semana el Carnaval de este año, que fue muy particular. En dos palabras, ¿no podés decir qué tema hubo en el Carnaval más importante de Italia este año? Con dos aspectos muy particulares. Uno es un poquito la salida o el aflojamiento de la pandemia, y el otro es el estallido de la crisis en Ucrania, que coincidió en pleno con el Carnaval. Y bueno, lo estás diciendo vos. El problema es que, sí, bueno, ahora terminó el Carnaval, el martedí graso, como vos sabrás, es cuando empieza la cuarésima, que es el momento en que la fiesta se tiene que terminar. Respecto al tema de este año, este año hubo un tema un poco controvertido, porque el tema era el recuerdo del futuro, entre pasado y futuro, porque como si el presente estuviera suspendido. Y es la realidad que nos toca ahora, porque realmente, después de dos años de pandemia, el tercer Carnaval, que es en tono menor, además del Carnaval el año pasado no se hizo, es todo un momento muy difícil de analizar, ¿no? Vos que te ocupás desde hace tantos años de lo que es una especie de emblema de los Carnavales, que es las máscaras, las máscaras. ¿Cuáles fueron las máscaras más vendidas? ¿Y hubo alguna referencia en la venta a la política o a la pandemia? Yo sé que Venecia no es un Carnaval político, mientras, por ejemplo, el Carnaval de Viarecho, los carros tienen alegorías netamente políticas, pero vos que te ocupás desde hace tantos años de las máscaras, ¿qué me podés decir de esto y cuál es el significado? ¿Por qué gustan y atraen tanto las máscaras hoy en día? Son dos preguntas distintas. Exacto. Del punto de vista de lo que se vende ahora, realmente hay una sensibilidad muy grande respecto a lo que fue en la historia de Venecia. Se descubrió un poco todo lo que fueron las distintas pestes que hubo en Venecia, desde la peste negra hasta la peste bubónica. Es decir, los grandes periodos en que Venecia estuvo prácticamente paralizada respecto a la peste. Era otra cosa distinta a lo que es ahora, pero golpeaba muchísimo en Venecia. Como sabrán, bueno, no sé si todo el mundo sabe que se hizo una gran iglesia arriba del agua, sobre mil pilotes, un millón de pilotes de madera. Se hizo, se construyó una iglesia cuando terminó la peste de 1630. Y realmente la gente está descubriendo mucho más en este momento lo que fue el momento histórico de Venecia, ya que muchas cosas vienen de ese periodo en Venecia, ¿no? De ejemplo, la cuarentena, la cuarentena es una palabra que nace en Venecia, que paraban los barcos que tenían que comerciar en Venecia por 40 días. Hay muchas cosas que, por ejemplo, el médico de la peste, la baguta, la moreta, muchas máscaras que se usaban en el periodo de la peste y no en carnaval. En este momento mucha gente lo está redescubriendo. Para nosotros, que hace tantos años que trabajamos con esto, pero vemos que mucha gente está mucho más interesada en el tema, visto la particularidad, el momento histórico que vivimos nosotros, ¿no? La máscara del médico sería en el sentido de la pandemia, ¿no? Sí, el médico, la baguta era la que usaban los nobles, la moreta era la que usaban las empleadas domésticas que acompañaban los nobles. Es decir, que en muchos lugares prácticamente la máscara estaba prohibido entrar sin máscara en algunos lugares. Un poco como ahora, cuando tenemos que entrar en un negocio, tenemos que ponerle la máscara. Pero solamente que en Venecia, en el periodo de la peste bubónica, prácticamente todo el mundo usaba máscara. No para el carnaval, todo el año. Sí. Para ir de incógnita, ¿no? Más que todo. Y lo que me decía respecto al carnaval político aquí, ¿no? Acá un carnaval histórico, lo que se trata es de recuperar un poco tantas cosas por la cual Venecia es rica, la historia de la máscara es rica en Venecia. Es decir, que aquí en Venecia era el centro del teatro en el 1600, 1700, era el centro de Europa. Acá nacen las compañías entre Venecia, Padova, en todo el entorno de Venecia, nacen las compañías más importantes de teatro que después giraban por toda Europa. Así que, además del carnaval, tiene que ver el periodo de la peste y el teatro, digamos. Perfecto. Vos que empezaste con... que entraste en el mundo de la máscara como artesano, digamos, y ahora tenés una tienda, un negocio muy reconocido. ¿Cómo era ese mundo de la máscara final desde los años 70, cuando ustedes empezaron, cuando vos empezaste? ¿Y cómo es hoy? Porque me da la sensación de que se ha convertido en un business global, digamos, no solo de algunas ciudades históricas que tienen carnavales históricos desde hace siglos. Sí. El carnaval tiene una historia muy rica porque nace hace... no se sabe cuándo nace porque era una fiesta que se hacía entre las dos fiestas católicas más importantes y era... más o menos significaba... tenía algún ritual que venía del medioevo sobre la terminación del invierno, etcétera. Y esta fiesta que tiene, según algunos historiadores, 950, otros dicen que tiene más de mil años, era una fiesta muy participada en Venecia. Nosotros tratamos de recuperar porque no hay muchos documentos que... que más atrás del 1200, 1300, pero ya en el 1200 había vendedores de máscaras, había leyes para controlar cómo se tendría que desarrollar el carnaval, cuándo terminaba, cómo se dolleva, etcétera. Pero las máscaras hoy tienen una vitalidad que recomenzó a fines del año 90, inicio del 80, de 1980. Y esto es... antes había prácticamente desaparecido el carnaval aquí. O había un carnaval muy... poco histórico, digamos, un carnaval para los niños, así, pero no un carnaval como el que se entiende hoy. Respecto a lo que vos me decía de las máscaras, sí, las máscaras se transformaron en un símbolo de Venecia gracias a los años 80, que fue una cosa, un exploat muy grande sobre la tensión de lo que era el carnaval histórico. Y ahí empezó todo un business, digamos, respecto a las máscaras. Y eso degeneró un poco la parte histórica y cultural y se transformó en una cosa... en un souvenir de Venecia, digamos. que eso también es un problema porque llegaron máscaras de China, máscaras de cualquier lado, hechas industrialmente. Así que la imagen de Venecia se deterioró al fin de los años 90, digamos. A caballo de los años 90, 2000, 2005, fue una... empezaron a llegar máscaras de cualquier lugar porque se veía que era un, como te decía antes, un negocio y entonces mucha gente se metió en este negocio, pero desvirtuando lo que era la historia de Venecia. Carlos, el maravilloso mundo de las máscaras te está llevando a otros trabajos y a otras áreas. Creo que estás haciendo publicidad, estás participando en el pabellón de Brasil, de la Bienal. ¿Cómo es eso? Ah, bueno, sí, eso está un poco... Estamos, en este momento, sí, estamos trabajando con el representante del pabellón de Brasil. Estamos siguiendo nosotros toda la obra adentro, la escultura adentro del pabellón. Pero muchas veces trabajamos, por ejemplo, para escenografía, para baile, para que nos piden... Por ejemplo, varias veces hicimos el... que este año no se hizo, en el Plaza San Marco, la escenografía para el carnaval. Que hace tres años está prácticamente suspendido. Hablando de esto, Carlos, y para terminar, este carnaval fue realmente una apuesta por parte de los organizadores, porque estaba el tema de la pandemia, pero fue, no sé, un estallido de luces, hubo mucha tecnología, fue muy festejado y con muy buena crítica. No, el carnaval fue en tono menor, no se hizo el palco escénico, no se hizo la apertura, no se hizo el lance de la colombina, todas las cosas importantes que se hacen normalmente en el carnaval, porque eso atiraba a mucha gente y no se podía. Entonces fue un carnaval, más que todo, donde se desarrollaron más los bailes privados, porque ahí se controlaba la gente que entraba, numéricamente, etc. Pero fue una bocada de oxígeno, de un poco, está resurgiendo. Bueno, Martino, te interrumpió. ¿Me escuchás, Martino? Está claro que el llamado telefónico se interrumpió y termina de manera abrupta, pero bueno, es un panorama. Bueno, pero realmente hemos escuchado a un argentino en Italia, bueno, que hemos invertido lo que habitualmente hacemos aquí en nuestro programa, de Carlos Brasesco y su mujer Carolina, que hace de los años 80 que están fabricando máscaras en Venecia. Qué cosa interesante. Bueno, Martino, un muy buen reportaje, no hay mala interrupción, pero nos faltará para nuevamente en otro momento. Bueno, vamos a una noticia interesante sobre la Argentina, porque todos los días surgen situaciones que uno se pregunta por qué estamos como estamos realmente, ¿no? Por ejemplo, de, digamos, de Bicú, digamos, un puerto acá de Entre Ríos, se embarcaron 32.000 toneladas de madera de pino con destino al puerto de Taicán, en China. Esta operación de exportación es un producto de Entre Ríos y corriente. Y se suma a un nuevo embarque, digamos, con la llegada a África, que es traer un buque ultramarino, que llegó este viernes al puerto de Concepción del Uruguay, proveniente de Lisboa, Portugal. O sea, estamos exportando permanentemente otros materiales, otras cosas nuevas, y la operatoria, por ejemplo, va a recibir, digamos, en el puerto de Concepción del Uruguay, que no son grandes puertos, sino son puertos pequeños, provinciales, un carguero de nada más y nada menos de 180 metros de lora. La verdad que estamos sorprendidos por las cosas que están pasando, porque la Argentina tiene un gran potencial. Lo que hace falta también es el potencial que hablaba hoy Vicente Donato, para que las empresas pymes generen más empleo. Porque las grandes ya tienen otra estructura. Digamos, por ejemplo, que ahora está la Expo Agro de 2022, que está el Pabellón de Italia. La Expo Agro de Italia participa colectivamente por cuarta vez, por cuarta vez, en el tradicional evento en San Nicolás de los Arroyos, y confirma el interés de las empresas italianas vinculadas a la cadena de mecánica agrícola. La participación italiana está organizada por el INSEE, la Agencia Italiana de Comercio Exterior, con Vicina Buenos Aires, junto con la Sede Central de Roma, en colaboración con la Embajada de Italia en Buenos Aires. FEDERUNACOMA, Federación de Fabricantes Italianas de Máquinas Agrícolas, quienes se presentan en forma colectiva con un importante grupo de industrias. Digémonos, por ejemplo, ¿no? De maquinaria agrícola están las siguientes empresas. Alpeo, Sociedad para Acciones, después Nardis Group, SRL, después Rainieri, SRL, están todos máquinas agrícolas, Spapery, maquinaria agrícola, y después otra también, Musil, Sociedad Anónima. Es una palabra. Y después, en total, componentes, son 14 empresas en total. Hay algunas como Anori Rederberi, Sociedad para Acciones, Arash, Braldia, Nardis Group, es decir, todas empresas dedicadas al Expo Agro. ¿Por qué? Bueno, porque tienen alta tecnología, Italia. Nosotros sabemos que, por ejemplo, si tenemos que hacer, digamos, máquinas que son para los olivos, no hay mejores que las italianas. Y otras máquinas pequeñas, que son para espacios pequeños, y bueno, toda esta tecnología, nada hace que las empresas italianas tengan muy interés en nuestro país. Realmente son productos de alta tecnología y compiten a nivel mundial con las más prestigiosas fabricantes, bueno, de otros países. Italia exporta a Argentina, carrecillas, afiladoras, así como otras máquinas y equipos destinados a cultivos intensivos del sector vitivinícola, de la jardinería. Bien, estamos bien posicionados. El valor de las exportaciones italianas de este sector a la Argentina fue cercano a 23.8 millones de dólares durante el año 2021, con un crecimiento del 75%, del 75.9 respecto al 2020. Bueno, estamos en eso que el mundo se sigue moviendo a velocidad, aunque en algunos casos, en algunos casos, no todo es beneficio. Por ejemplo, esta situación que ha producido la invasión rusa a Ucrania, bueno, está perjudicando, digamos, de una manera notable las exportaciones de merluza, limones y maní. Los argentinos son más perjudicados y ahí, bueno, Ucrania se estaba exportando 40 millones de dólares anuales. O sea que es una suma interesante para las pequeñas y medianas empresas, ¿no es cierto? Se movieron mucha plata, por ejemplo, en Rusia el año pasado, entre importación y exportación, 1.300 millones. Ahora esto es toda una situación compleja porque, bueno, de la Argentina llegaron de Rusia productos como perro cílico, manganeso, o sea, mezcla de urea con nitrato de amonio de soluciones y productos que se utilizan fundamentalmente para la agricultura. Todo esto son complicaciones, ¿no? Bueno, estamos, faltan unos minutos para decir, perdón. Bueno, Martino, contame un poquito, ¿tenés algo más para agregar? No, bueno, esta última reflexión que estabas diciendo, ¿no? Creo que hay un tema de fertilizantes importante desde Rusia y creo que uno de los temas del viaje que Bolsonaro hizo a Moscú hace muy pocos días era justamente el de los fertilizantes rusos. Por lo tanto, pero bueno, esta es solo una parte pequeña de esta... yo ya no sé más cómo definirlo, ¿no? De estar todo patas por arriba a raíz de la guerra, de esta guerra que ya ha cambiado, en una semana ha cambiado muchísimas cosas, pero de esto lo haremos quizás en otros programas. Sí, sí, pero digamos como última noticia positiva, digamos que hay una empresa que se llama Econogo, que son cordobeses y exportan equipos de reciclaje al mayor comprador del mundo. Digamos que son en Estados Unidos hay recolectores y compactadores de residuos. Comenzó a exportar desde Córdoba equipos de reciclaje y ya lo hace también a África e India e invirtió 14 millones de dólares en una planta para ampliar la producción con miras al mundo. Bueno, vamos a hablar del programa diciéndole a la audiencia que, bueno, que continúa con nosotros y que si Dios quiere el próximo programa estará ya con el, digamos, con el staff completo. Francisco Tosi continuará con la conducción y bueno, Claudio Faraora también con su columna. Gracias por acompañarnos y bueno, gracias también, bueno, Martín Origachi en este acompañamiento que es muy valioso para nosotros. Gracias y hasta el próximo programa. Un abrazo. Un abrazo. Enel Generación Costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires punto com punto ar asociese y los esperamos. Aquí finaliza Italianos y sus negocios. Nos reencontraremos en siete días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas. Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina. Producción General Arturo Curactola.